¡Bienvenidos a Navarra! Estamos en Navarra, una tierra de buen vino, de buena gastronomía y grandes monumentos naturales. No os perdáis este vídeo porque os vamos a explicar nuestra ruta por Navarra y algunas cosas que debéis saber antes de venir a Navarra. Nuestra ruta es en autocaravana y en familia, como nos gusta y como siempre normalmente hacemos. Además, Navarra alberga una gran red de áreas de autocaravana, tanto públicas como privadas, que no os podéis perder con todos los servicios y en casi todos los pueblos de interés de esta comunidad autónoma española. Y ahora sí, empezamos nuestra ruta de 7 días por Navarra. Entramos a Navarra por Bureta, donde hay un pequeño bosque encantado, lleno de duendecillos que a los más pequeños de la casa les encantará. Antes de marchar de Bureta, si podéis, si está abierto o no como ahora, entrar al Palacio de los Condes de Bureta. Vale la pena y además el restaurante, Ibarri, podéis tomar algo en una terracita y aparte visitas guiadas. Por fin, llegamos a Navarra y empezamos la ruta de la mejor manera posible en un área de autocaravanas en un entorno natural como es Aceite Sartajo. Antes de llegar a esta área de autocaravanas, de este molino de aceite, recordad registraros en su web y disfrutar de este lugar que merece la pena su visita. El área está enfrente del embalse que tiene, pero es que encima tiene zona de picnic y de barbacoas. Tiene todos los servicios. Es una pasada. Y por las mañanas hacen cata de aceites y visita aquí de degustación al molino. Y los fines de semana visita guiada más completa, sobre todo los sábados. La verdad es que el sitio, el entorno es precioso. Hay que registrarse en la web con el QR que hay aquí y ahí es donde te dan la opción para reservar la visita guiada o la cata de aceites. Y nada, el estacionamiento es permitido 48 horas máximo. Tienes que estacionar como indican en el mapa. Y en esta parada, como no, la compra estrella. El aceite de Artajo, en este caso, Arbequina y Ecológico. Así que, si venís, muy recomendable entrar por Navarra por este área. Nuestra siguiente parada en Navarra, Cascante, donde nos vamos a bañar en aguas calientes en el termolúdico, con área de autocaravanas. Y además, vamos a ver su rico patrimonio. Hemos venido a pasear por la Basílica de la Virgen del Romero. ¿Qué porchada tiene con una escalera adentro? Impresionantemente larga, hasta abajo del todo del pueblo. Es espectacular. De Cascante avanzamos hacia Tudela y llegamos a este gran punto, la Reserva de la Biosfera de la UNESCO y Parque Natural de las Bárdenas Reales. Un lugar que no hay que perderse en Navarra de todas, todas. De las Bárdenas Reales nos venimos a las puertas de este parque nacional. A Árguedas, donde encontramos un área de autocaravanas justo a los pies de unas magníficas cuevas que antiguamente estaban habitadas. No dejéis de visitar este lugar. Llegamos a Olite, un lugar que es un imprescindible en Navarra, porque aquí vamos a visitar el Palacio de Cuento de los Reyes de Navarra. Palacio de Cuento de los Reyes de Navarra. Palacio de Cuento de los Reyes de Navarra. A 20 minutos de Olite llegamos a esta joya, UJUE, uno de los dos pueblos catalogados como los más bonitos de España, de Navarra, donde visitamos su fortaleza y basílica de Santa María. Junto al altar, además de la basílica, encontramos el corazón de Carlos II el Malo. El día 24 por la noche. El olencero, este carbonero, es el que trae los regalos aquí en el País Vesco y el Navarra. Con el valor de Norte. El Center de erzäh�as de Navarra ¡Oye, el perro! ¡Oye, oye, oye! ¡Persecución! ¡Eres un malote! Marchamos de Ujue, pero no antes, sin comprar las ricas garrapiñadas y sin ir a comer unas buenas migas de pastor. El Parque Natural de Urbasandía es un imprescindible en Navarra y Dujue nos venimos aquí para conocerlo y recorrer sus caminos más interesantes. Empezamos la ruta al nacedero de Ureberra. Desde el parking donde hemos aparcado con la reserva previa que te dan un código para entrar. Ahí está. Y desde aquí parte la ruta de 6,2 kilómetros semicircular al nacedero. Fácil, 90 metros de desnivel, así que fácil. No podemos marchar del Parque Natural de Urbasandía sin hacer la ruta al nacedero de Ureberra. Aquí estamos para hacerla. Bueno, mirad, hemos llegado a la zona ya de cascadas y pozas de agua. Mirad, mirad qué bonito. Realmente no me extraña que se masifique, que hayan de reducir aforo porque es precioso. Y eso que el día está súper nublado, que no hay ni un rayo de sol. El color debe ser espectacular. Pues la ruta se acaba antes de ver el nacedero de Ureberra, que ya nos lo han dicho en el punto de información, que estaba cerrado por degradación de tanta masificación del verano. Y este es el último punto, donde se ve aquí el circo que forman estas montañas de Urbasa y se acabó. Importante, para acceder a la ruta del nacedero hay que sacar el tiqueta anticipadamente por la web y aparcar en su parking. 10 euros las autocaravanas o el turismo más barato. Y llegamos a la capital de Navarra, Pamplona, donde vamos a visitar su famosa Plaza del Castillo y vamos a visitar los lugares más emblemáticos de esta preciosa ciudad española. Empezamos nuestra visita en Pamplona con un imprescindible para los niños, visitar el Parque La Taconera con cientos de animales, aves y además ciervos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos nuestra visita por Pamplona, por el Parque de la Ciudadela. En su interior vemos los grandes edificios antiguos y descubrimos cómo se defendía la ciudad antiguamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, los tres reyes! Estamos en las puertas del Valle del Roncal, en Burgui, una población donde descubriremos oficios extinguidos como el de la Almadía en su museo y en alguna exposición que tiene Real. Veremos cómo transportaban esos troncos antiguamente por el río y veremos también y cataremos su queso del Valle del Roncal. Hemos ido al Museo de la Almadía, pero está cerrado. La Almadía es una antigua profesión que aquí todavía recuperan y hacen una fiesta y todo, que es como transportaban por el río los troncos antiguamente. Tiene un itinerario de los antiguos oficios. Bueno, aquí estamos con el pastor. Ahora os iremos enseñando un poquito más. Tiene muy buena pintada, además que es precioso este pueblo. Esto es un almediero. Los que transportaban la madera, así como en unas balsas. Mirad qué bonito el sendero este de interpretación de los antiguos oficios. El caminito al lado del río. Es un horno de leña. El pan. A la derecha el carbonero, haciendo el carbón. Y a la izquierda el panadero, haciendo el pan de leña. Siguiente parada en la valle del Roncal, su capital, Roncal. Aquí estamos. En un uno de los pueblos catalogados como los más bonitos de España. Ya veis que Navarra nos cuida y nos tiene en cuenta. En casi todos los pueblitos estos que estamos visitando la valle del Roncal, si no hay área, como en Isaba, hay parquings reservados para autocaravana. Y en toda Navarra nos estamos encontrando esto, así que un 10 por este gobierno y por estas administraciones y ayuntamientos. Y la última parada en la valle de Roncal y Isaba, además con área de autocaravana, es gratuita para que no nos quejemos. Aquí es un imprescindible ver su iglesia fortificada, pero es que además desde aquí hay un montón de rutas de senderismo que hacer y comenzaremos a hacer ruta hacia la valle de Belagua. Aquí estamos en el área de autocaravanas de Isaba, gratuita de mirar al lado del río, al lado del pueblo, unas vistas súper chulas. De Isaba no os marchéis sin hacer la ruta a la cascada de Belabarse, fácil y accesible para todo el mundo. Y de Isaba nos vamos en un road trip por el valle de Belagua. Del valle de Belagüe nos venimos a la valle de Salazar, donde empezará nuestra ruta por la selva de Irati, que la tenemos aquí atrás. Pensad que en la valle de Belagüe no podréis dormir y pernoctar vuestra autocaravana del 1 de diciembre al 31 de marzo en ningún lugar. Por eso tendréis que bajar a Isaba. Desde allí cogeremos una carreterita que nos lleva a la valle de Salazar y aquí veremos ya la selva de Irati, el segundo alledo y avetal más grande en extensión de Europa. El primero, Selva Negra, que por cierto os dejamos un vídeo por aquí arriba. Y llegamos a la puerta de entrada oficial de la selva Irati, Ocha Gavía, uno de los pueblos más bonitos de la zona y que está más al norte del valle de Salazar que ahora vamos a recorrer. Y ahora seguimos bajando por el valle de Salazar hasta llegar a las foces de Lumbier. Nos despedimos de la valle de Salazar en un punto mágico, el mirador de Iso para ver la foz de Arbayun. Siguiente parada, Lumbier, para mañana hacer la foz de Lumbier, pero antes pararemos a ver el centro de interpretación y este bonito pueblo. Mirad, estamos en la plaza de la alfarería. Aquí en Lumbier hay tradición alfarera. En Navarra el paisaje es el motivo y venimos aquí a Foz de Lumbier para verlo y sorprendernos. Para recorrer Foz de Lumbier cogemos la ruta de su vía verde, una ruta fácil y accesible para todo el mundo a orillas del río Irati y sobrevolándonos muchos buitres leonados. En España está prohibida totalmente la acampada, por tanto no podemos salir del perímetro del vehículo bajo ningún concepto en Navarra. Pero es que además en los parques naturales encontraremos muchos prohibidos pernoctar. Señales como esta en la valle de Belagüe están continuamente o aquí en la foz de Lumbier encontramos también este prohibido pernoctar. Siempre hay que ir a un parque inhabilitado para ello. Y llegamos a la última parada de nuestra ruta por Navarra, al Castillo de Javier, donde visitamos donde nació el oso santo Francisco, patrón de Navarra, patrón de muchos países del mundo y patrón del turismo. Esperamos que os haya gustado este vídeo y Navarra sobre todo, que seguro que os va a gustar si venís. Recordad suscribiros a nuestro canal, comentarnos aunque sea que nos ha gustado el vídeo y seguirnos para el próximo vídeo. Hasta luego y hasta pronto desde Navarra. ¡Suscríbete!